Y vamos a seguir, vamos a seguir con Death Space Espero que me oigáis bien Porque ayer se oía muy flojito mi volumen El sonido del Death Space es muy fuerte De los efectos y de la música y de los diálogos Lo he bajado bastante, lo vamos a mirar Porque lo estuve viendo un poco resubido A ver aquí el sonido He bajado la música un montón Las voces las he bajado a la mitad Y los efectos lo he bajado mucho más Porque era ensordecedor, era un ruido bestial O sea, no me podía oír ni a mí mismo Una locura, tío Luego lo vi y lo escuché y digo Coño, es que hay momentos que ni se me oye, tío De la locura que es este Death Space, tío Tiene un volumen, tío, buah, increíble Pues nada, vamos con Isaac Estamos en la Ishimura, estamos al inicio Capítulo número 3 Vamos a empezar ahora En esta tarde de hoy Que hoy va a ser ya Halloween Hoy a la noche Y hoy aquí hace un día malísimo Lluvia, viento Una locura de día Malísimo Y qué mejor Qué mejor que estar aquí con el Death Space Dándole cañita Hola, Kurt Saludito, Kurt ¿Cómo estás? ¿Se oye bien, Kurt? ¿Se oye bien todo? Estaba probando micro y tal Y nada, lo que decía Vamos a seguir En el tercer capítulo Vamos a hacer capítulo a capítulo Además van capitulados En el Death Space Con lo cual A cada capítulo Cortaremos y pararemos Más o menos dura una hora Hora y algo Cada capítulo Pero son súper intensos Es una Fucking locura esto ¿Se oye bien? Perfecto Así que nada Tarde de terror Tarde de Halloween Aquí con Isaac Y en la Ishimura, tío ¿Qué más se puede pedir? Vamos a ir a A Continuar Cargar Vamos a ir para allá Y vamos a ver Si podemos salir vivos De esta nave Del demonio, tío Vaya locura Capítulo 3 Corrección del rumbo Grabado ayer A las 2 y 22 De la madrugada Ojito Vámonos allá A ver si me ha dejado Bien la carga En teoría en el monorail Porque nos vamos moviendo Con el monorail Por la nave A las diferentes zonas Que hay en la nave Ese sonido Es que es bestial, tío Una locura El sonido, tío Madre de Dios Voy a mirar Si se ha quedado guardado El sonido también aquí Que puede ser Que en el menú principal Sí Y aquí no ¿Ves? Aquí no está bien guardado Pues esto En un momento Lo solucionamos Efectos Lo vamos a bajar un montón Voces también Lo vamos a bajar Anamita más o menos Y la música Un poquito más Yo creo, tío Es que no veas Cómo tralla esto Es bestial La música Cómo está Todo lo Es una locura Vale Aquí un poco mejor Tío Es que si no, macho No me oigo ni yo Vale Vamos al lío Tenemos dos problemas Vamos mal de tiempo Uno No hay combustible en los motores Dos El acelerador de gravedad Está desactivado Así que un par de trillones De toneladas de roca Nos empujan hacia abajo Necesito que lo arregles Repostes el motor principal Vale y lo enciendas para estabilizar la órbita de la nave Vale repostar el motor principal Tenemos ya 15 ranuras Con el traje nivel 2 Pero no Tenemos 13 ranuras Tenemos 5, 5 y 3 Tenemos 13 Pero bueno Mucho mejor que 10 Que teníamos 10 Con el nivel 1 De traje Vamos a ir Perfecto Vale Vamos a investigar Esta zona nueva De la Oishimura I love my pen Oh Vamos aquí Más energía de plasma Cuando te dan tanta energía de plasma Es que se viene Se viene guerra Vale A ver si me acuerdo de los controles Más o menos Buah Tenía unas ganas de seguirlo El Death Space Madre mía tío Es una locura Es guapísimo tío Vale Vamos por aquí Uh Ahí hay un muerto Un cadáver Vale Esta es una zona central Parece O sea que aquí en Tería No hay peligro Buah Cuántas Aquí cuántas cosas hay Cuántas máquinas Tío Registro sonoro Vamos a oírlo Registro personal Del ingeniero jefe En funciones Jacob Temple Han pasado dos días Desde que abrieron ese planeta Desde que El capitán murió El pánico Los disturbios Nada comparado A lo que vino después Nuestro ¿Qué ha pasado ahora? A ver Vamos a darle Los amigos Nuestros colegas Volvían Cambiados Volvían para matarnos Para arrastrarnos con ellos Rooker desapareció esta mañana Supongo que estará muerto Mi tripulación Se viene abajo Intento estar pendiente de ellos Pero tengo problemas mayores Perdemos combustible Y el motor principal se ahoga Dan ver si yo intento Cuando no pasa una cosa Pasa otra A ver Vamos a cambiar las pilas Que es que no tengo un encargador Que venden para Xbox Seguramente que sea eso el problema A lo mejor la batería de la pila Ya se está gastando Joder macho tío Quiero jugar al Death Space Cojones tío Siempre pasan cosas tío Cuando no es el sonido Es el mando A ver Vamos a cambiar las pilas No sé qué pasa que se entrecorta Espero que no sea nada del mando Tío que es nuevo esto colega No lo entiendo tío Joder macho Al final no me prestaba atención A lo que ha dicho A lo que ha dicho este men Algo de que tenía Algún problema Algún dispositivo No me he enterado bien Con el tema del mando Espero que no de problemas El mando macho Joder colega Vaya suerte la mía Bueno Recemos los dedos Vale Vamos a ver aquí lo que hay Aquí también hay un resumen Si no me equivoco Que ayer lo miré ¿Dónde era? En un botón de estos Aquí creo que es Sí aquí Aquí A la derecha Aquí está Tenemos los objetivos Las misiones Con lo cual Si por algún Por algún caso Pasa como ahora Que me he quedado aquí Trillado con el mando Pues podemos mirarlo aquí Tenemos Reabastecer el motor Hay que reabastecer Dos partes del motor Por lo que veo ahí Cero de dos Y activa la centrifugadora Vale Es difícil de creer Que el Ishimura Se haya quedado sin combustible La misión no ha durado tanto Como para que eso suceda O bien las líneas de combustible Están desconectadas O ha sucedido algo Muy, muy malo Pues yo más me inclino Por la segunda opción Algo muy, muy malo Ha sucedido seguro Y activa la centrifugadora Hamon tiene razón Esta vez Las naves como el Ishimura Utilizan inmensas centrifugadoras Para contrarrestar la atracción De los fragmentos Desprendidos del planeta No hay duda De que está desconectada Así que tendré que estudiar El problema Y volver a conectarla Vale Muy bien Vamos a lutear aquí En estos armarios Los que estén de color azul Este Vale Más munición Más billetes Créditos Y aquí Suplementos de emergencia 1200 créditos Perfecto Ahí hay una puerta bloqueada Otra bloqueada Podremos ir por ahí Taller mecánico Que guapas las máquinas estas Estas de brazo mecánico Que cogen los objetos Vale Vamos aquí A hacer un guardadito Esperemos Toquemos madera Que no haya más fallos Tío Ahora ha sido el mando Que no hago ni todo Vale Sobreescribir Sí Perfecto ¿Qué pasa Lince bro? ¿Cómo vamos? Aquí estamos con Ayssa Peleándonos Peleándonos En la Ishimura En este Auténtico infierno Que es la Ishimura ¿Se me oye bien Lince? ¿Sí o no? Me ha dicho Kurt que sí Lo que estoy teniendo Problemas tío Últimamente con el micro Ahora con el mando Con el sonido Del Little Space Que es bestial Espero que se oiga Y se vea bien La cámara a veces Se me desenfoca también Madre mía Son todos problemas tío Parece que ahora está enfocada Que no hay problema Vale Por cierto Ahora que me veo Tengo la camiseta de Foxhound ¿Sabéis que es Foxhound? ¿No? El ejército aquel Que había en Metal Gear Metal Gear Solid Foxhound Es muy chula El zorro El zorro El cazador Vale Vamos al almacén A ver que podemos hacer aquí Si no va bien Perfecto Esperemos que dure la cosa Vale Comprar de momento Tengo 20.600 creditazos Tenemos pasta Tenemos mucha pasta A ver En el inventario Caja fuerte Caja fuerte tenemos Botiquín grande Mediano Además podemos vender Los objetos que tenemos En la caja fuerte también Así que eso es importante De momento esto está bien No sé si llamarme un botiquín más Creo que no De momento no Llevamos dos pequeños Energía de plasma Saco Mira voy a guardar una de plasma Dos Dos Voy a guardar dos Mover Esta también Mover Esta también Mover Así tenemos más ranuras Libres en el inventario Para coger Para lootear más Y No sé si comprar algo Podríamos comprar Una segunda arma También Es que la cortadora De plasma Me parece increíble Me parece la hostia Para mí es el arma De Isaac La cortadora de plasma La que llevamos ahora Cañón lineal Rifle de impulsos Lanzallamas Yo creo que de momento Vamos a aguantar así Luego más adelante Si hay enemigos más duros Ya compraremos otra arma Mola la camiseta De Foxhound Vale Vámonos de aquí ya Por aquí A ver si arreglamos El embrollo que hay aquí Tío Vale Por abajo Bueno Zona nueva Sonidos locos Como siempre Eso no cambia Esta nave Está más viva Que madre mía La madre que la parió Es un personaje más Como siempre digo La nave Mira este se va a levantar Del tirón seguro Ya verás Tío Es que me la veo venir De momento no le voy a dar Mira Eso son Son como se llama esto Indumentarias De los trabajadores De la Ishimura Tío Que por cierto En el primer episodio Dicen Que había aquí Más de mil personas Unas mil personas Dentro de la Ishimura Con lo cual Imaginar la tragedia Casi mil personas Que se conviertan en necromorfos Imaginar la locura Que hay aquí Por eso hay tanta criatura Vale Créditos Estamos cogiendo mucha pasta Y eso es muy bien Y este líquido Tío Que cae del techo Chaval Esto es rollo alien La baba del alien Vale Otro registro sonoro Vamos a ver que dicen La gente enloquece Se enloquece aquí dentro Y no es para menos Tío Se arrancan los dientes Se meten cabezazos Contra la pared Como vimos ayer Es una locura Una mujer sin ojos Tío Que nos dio Nos dio la cinética Creo que fue Vale Plasma 6 ¿Y esto qué es? Lavarse las manos Antes de volver al trabajo Diagrama Combustible inflamable Vale Ya podremos crear combustible De lanzallamas Si lo compramos Diagrama adquirido Descargar en el almacén Bueno Parece que Tenemos que avanzar por aquí Por donde estaba aquel Que parece que está muerto Pero se va a levantar seguro Me lo voy a cargar ya ¿Veis? Vale Recargaba con Este Con la X Vale Es que se veía venir Estaba clarísimo Vale Cogemos esto ¿Y esto qué es, tío? Esto habrá que moverlo O alguna historia Ya verás El sonido a hierro ¿Eh? Como se mueven Como se quiebran Los hierros de la nave Y guau Vale Otro registro Este es textual Registro de cubierta Hollow F No sé lo que está ocurriendo Alguien ha comentado Que la nave Estaba siendo atacada ¿Quién diablos Iba a atacarnos aquí? Primero el capitán muere Y ahora nos atacan Carmack dice Que alguien del personal Del puente lo mató No es posible Ahora todo es un caos No puedo acceder al puente No puedo acceder a nadie Todo el mundo corre Intentando salir de aquí Quizá debiera unirme A ellos Quizá debiera unirme A ellos Igual se refiere A la secta Que hay aquí dentro De la nave A la secta esa De la uniología Seguro Y se ve que eran Los primeros momentos De locura en la nave Todo el mundo corriendo Escapando Sin saber que hacer A ver si podemos mejorar algo No sé si tengo algún nodo Vamos a ver Si tenemos dos nodos Pues yo seguiría mejorando El DRI El TRI El traje O la cortadora También sería importante Mejorarla El DRI Lo próximo que mejoraríamos Sería el aire Y la cortadora Que no la hemos empezado Podemos mejorar Con este esquema Empezar por la capacidad De munición O por el daño Que hace el arma Le metemos al daño Vamos a mejorar También un poco La cortadora Porque la estoy usando mucho Y más que la voy a usar Está más viva Que la Sebastopol La Ishimura Sin duda Y mira que la Sebastopol Mola un huevazo También Pero es que para mi La Ishimura Es otra cosa Es otro mundo Vale Vamos a enviar un nodo A este circuito Y hemos mejorado Uno de daño En la cortadora De plasma ¿Qué más? Capacidad Le podemos meter otra Vamos a meterle capacidad Así tendremos más munición Perfecto De momento así Estamos haciendo Poco a poco Mejoras en trajes Y en armas Vale Esto mola Tienes que estar Equipando Desequipando Mirar mucho el loot Está muy chulo Es un survival total Ahora esto Hala más daño Y ahora tenemos 12 de munición Antes teníamos 10 Ahora tenemos más Eso de ahí Lo podemos coger Tío ¿Eso qué es? Sí, mira, mira, mira Es energía de plasma Es que lo he visto brillar Tío, digo Coño, eso creo que es Es algo de loot Ya lo creo que era algo de loot Vale, vámonos Vale, otro cadáver Sigue yendo bien El sonido y la imagen Sí, ¿no? Parece que va bastante mejor Que ayer Perfecto Este pavo no se levantará No parece Parece un humano Eh, eh, eh Mira debajo, chaval Acaba de pasar uno de aquellos Tío, que va a ras de suelo Trabajo en equipo Vale, vamos a ir Sin prisa Poco a poco Mirándolo todo guays Porque mola mucho esta nave Mutiquín pequeño Y además porque Así no nos dejaremos Mucho loot Tendremos Casi todo el loot Y el loot aquí Es súper importante Vale, viene gente Vienen, vienen, vienen Lo oigo ¿Dónde coño está? ¿Está arriba, tío? Es que no lo veo No Era un susto Era falsa alarma Era un troleo Un troleo en toda regla Mira, aquí tenemos Algo Vale, más de plasma Aquí hay algo Más que brilla Mil créditos Esto lo vamos a pisar 1200 pavazos más Es una pasada la nave, tío Es que no paro de decirlo Pero es que es Una ambientación tremenda, tío Es una pasada, tío Eh, eh, eh Cuidado Bien Bien, bien, bien Esos troleos Marca de la casa Cómo me lo veo venir Vale, hay que activar La góndola, ¿no? No funcional Módulo cinético necesario Vale, habrá que agarrar La góndola esa Y traerla hacia aquí Para pasar a otro lado O algo así ¿No? Vale, a ver el objetivo Lo marca por allí Por eso Vale, aquí no hay nada Aquí hay plasma ¿Cuánto plasma, tío? Que te dan Madre mía ¿Ese es el camino, quizá? No, para allí Vale, aquí Vale, ya me acuerdo de esto Sí, esto era otro punto Eh, eh, eh Hostia, que se me ha enganchado esta Una de las pequeñas, tío Tanda que no chupan vida Las pequeñas estas, tío Son como Como tarántulas Mira, otra Me da una hostia Buah, eso es lo peor que hay, tío Los pequeñitos estos Tío, te chupan una de vida Y además son difíciles de matar Mira, esto está vivo Hijo de perra Seguía vivo Cúrate, cúrate, cúrate ya Estamos chungos de vida Muy chungos Ahí Esos pequeños son la Son la hostia Son chunguísimos, tío Te chupan un montón Y es difícil darles, tío Vamos a recargar Vale, otro botiquín Me viene de lujo Hay que ir por ahí Pero vamos a mirar por aquí Sala de control Coloque el seguro De todas las herramientas Vale ¿Sigue bien? Perfecto Eh Hostia Otro que lo absorbe, tío No le puedo dar No, porque está el cristal ahí Ya se ha transformado Ya verás Míralo Te haya tinglao Que haya aquí, chaval Ahí no entro ahora Voy a esperar A ver por aquí Que hay más Vale, eso está bloqueado Sincronice su TRI Con regularidad A la sala de control Vale A ver Y otra sala de control Vamos a ir al objetivo Primero Vamos a ir al objetivo Primero Y luego miraremos Esa sala Vamos al objetivo Porque veo que hay Bastante historia Por aquí Que seguramente Tendremos que pasar Por ahí Si o si De alguna manera Vale Esto imagino yo Que hay que bajar Esto el imán Si, bajar Vale Hay que bajar esto Con el poder cinético Vale Y a ver ahora Que pasa Ahora cogeré la góndola Supongo Está repostando Que no había combustible Correcto Vaya maquinaria Tío Es guapísimo En curso Ponía Porque no sé Esto lo que va a durar Vale Ya está Recarga completa Y ahora Nos envía Para allí Es enorme Lince Es enorme Vale Y ahora Es por aquí Vale Ahora habrá que Atraer la góndola Hacia nuestra posición Entramos Perfecto Y Hay que activarla Aquí Hay que activarla aquí Para movernos Hacia aquella zona Y ahora No te creas nada Porque te puede venir Cualquiera Desde cualquier lado Seguro Estos deep space Aquí en cualquier momento Te saltan al cuello Con Isaac Clark Aquí a tope Están muy chulos Los trajes Que tiene Isaac Estamos en el level 2 Mira eso Dios Eso no pinta nada bien Madre de Dios Pero donde está No lo veo Ahí Míralos Hay un montón Chaval Recarga Al lado Este Me carga rápido Madre mía chaval Habían 5 ¿Cuántos? 5 6 Madre de Dios Tío Joder chaval No he gastado munición Ni nada aquí ¿Cuántas nos quedan? Unas 60 balas Tío Joder Madre mía Vale Aquí tenemos más Por eso Lo bueno Que en esta zona Desde el ascensor Desde el elevador Ese le podías ir Metiendo ya disparos Ay mira Y aquí tenía fuego Para meterle ahí Un bombazo Tío Con esto Con los depósitos Tío No lo había visto Vale Zona nueva Por ahí Pero vamos a ver aquí Que hay Vienen como Vamos Vienen Enfilados Tío A saco Vienen Registro sonoro No debería vivir No deberíamos Permitirse Cállate Danvers Cállate Registro de ingeniería Informa Temple Alguien ha cortado Los tubos de combustible Del motor principal Y mientras lo hizo Dañó las válvulas Tenemos que repararlas Para poder volver a abrirlas Pero el tiempo corre Con el motor desconectado La órbita caerá En menos de 10 horas No puedo entender Quien haría algo así Si ha sido uno De esos capullos De la uniología Les romperé el cuello Henderson dijo Que venían de camino No debí dejarle Vivo Cállate Danvers Y ayúdame con las herramientas Cambio y corto Vale aquí ya se habla Otra vez de la uniología O bueno otra vez La primera vez La primera vez Lo que pasa que yo ya lo sabía De eso si que me acordaba Que es esa secta digamos Que tienen la efigie Y creen en algo Que bueno Aún no me acuerdo bien Pero lo iremos viendo Y se ve que hay otro grupo Dentro de la nave Que son estos Que están hablando ahora Por este registro sonoro Que se ve que eran Como los buenos de la nave O sea son como Una especie de Querían hacer el bien Y arreglar las cosas No como los de la uniología Que estaban zumbados de la cabeza A ver Era para allí Si el This space 2 y 3 El 2 me encanta Incluso me gustaba Más el 2 que el 1 Ya lo volveré a rejugar Ahora de aquí poco Y te diré El 3 Deja mucho que desear Para mi gusto Demasiada acción Demasiado enfocado Al shooter Es como un Call of Duty Tiene sus momentos guapos Pero Ya no es Atmósfera de terror Esta y de tensión Ojo Vale Se va Se va Vale Hay que ir por aquí A la izquierda Se ha metido por aquí El cabrón Se meten por las cristales De las ventanas Por los conductos Por debajo De la Por debajo del suelo Bueno Una locura Tío Vale 6 más De plasma Perfecto Que hace un momento Teníamos poca Y estamos recuperando Lo que habíamos perdido Con aquellos 5 Y Es para aquí Vamos a ir sin prisa Poco a poco Tranquilo Disfrutando el juegazo este Que es una pasada Y vamos a hacer capítulo a capítulo Vale ¿Esto qué es? Sierra trituradora Buah Esta arma era la hostia Tío Esta sí que la voy a comprar Madre mía Que sí la voy a comprar Esta era una que tiraba un disco Y empezaba Era como una radial Y todo el rato giraba Y durante ese rato Lo ibas reventando al enemigo Tío Esa arma me encantaba Esa va a ser La próxima compra de arma Vamos a guardar Claro es que Me acuerdo de varias cosas Pero muy de fondo No claro Hay muchas cosas Que sí que no me acuerdo Es que hace 13 años Que lo jugué Tío Imaginaos Pasa que me marcó mucho Me encantó Y me marcó Y me acuerdo por eso de cosas Si no no me acordaría una mierda Vale Ahora tenemos que bajar Por aquí Perfecto Secuencia de repostaje activada Bajar o Ah no vale Era bajar eso Vale porque había dos recargas Sí Vale si es que Ya lo dije antes Ponía 0 de 2 Repostaje de motor Había que hacer dos repostajes Para tener un mínimo de gasolina Y poder usarla Pero algo ha fallado Falsa alarma O sea que Vamos a ver Que carajos está pasando Sonido tío De la nave Tío Vale Vale vamos a seguir por aquí Parece que la zona está un poco calmada No Hay otra ahí Recarga rápido Joder Joder Justo cuando decía Que parecía que estaba la zona Bastante calmada En este momento Y mira POM Tres de golpe Para callarme la boca Tío Tremendo Es que aquí no puedes estar Nunca en calma Tío Una pasada Mira Rifles de impulso Tenemos poca cinética No sé si aquí tenía Algo de cinética No No lo dejé Lo dejé en la caja fuerte Vale Lo dejé en la caja fuerte El tema de la cinética ¿Veis? El círculo lo tengo en rojo Y vida 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 Casi que nos podíamos meter Un nuevo pequeño Pero bueno Vamos a aguantar Para abajo Wow Es super troll tío Es super troll El puto juego O cuidadito aquí Ah no Estos son los que me cargué yo Vale Perfecto Vale Y ahora por el elevador ese Perfecto Me voy a llevar esto Por si acaso Lo dejo aquí Y nos movemos ¿No? Si viene algún enemigo Intentaré Explosionar Explosionarle La bombona Ahí al suelo Cabrón Vale A ver si nos la hacen De nuevo aquí Wow Míralos Míralos Ya están ahí Cuidado Se ha caído La bombona Tío Se me ha caído Al suelo La que tenía aquí Para explosionarla Tío Es un no parar esto Chaval Tío Qué bueno Vale vamos a Esto ya nada Perfecto Vale Aquí se ha metido uno Por aquí se ha metido uno Vale Aquí no había nada más No había nada más No No había nada más Vale Vamos por aquí Para arriba En el red space Mejor el arma Que disparabas Sí se puede mejorar Cualquier arma Al máximo Lince Eso sí que lo recuerdo Nosotros vamos a ir Poco a poco De momento la cortadora De plasma Es la única Que quiero llevar Pero he visto El de la sierra Y esa sí que la voy a comprar La de la sierra Aquello cortaba Y daba gusto Como iba Aquel disco De sierra Vale Vamos por aquí Sala de control Aquí hay peña Pero bastante peña Ya lo soy igual Vale Es lo de antes Me acuerdo Vale Vale Me acuerdo Entonces ahora por aquí ¿No? Sí Ahora por aquí ¿Ves? Te obliga a ir sí o sí Por aquí ¿Y esta caja estaba antes? Creo que no Cuando pasamos antes No recuerdo haberla vista Ah mira Estabilizador Pues de lujo Me lo voy a enchufar ya Aquí Ahí que suba El circulito Ahí a tope Me encanta mover La cortadora De plasma Así Me encanta Vale Ojito Atrás Perro Atrás Otro Corre 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 Ah chaval Me la hicieron La primera vez que caemos La primera vez que caemos En Death Space La primera muerte Ya vi sede que iban a haber muchas Porque es muy difícil Este juego No es fácil Vale Para restaurar la órbita Cuando enciendas el motor ¿Pero qué? Vale Nos vuelve a decir lo de antes Falsa alarma Quería haber visto algo ¡No! Recarga Rápido 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 Ahora coño Vale Bien Buah Cómo joden estos pulpos Tío Los pulpos estos Que tienes que dar Los tentáculos Y es difícil Tío Porque tiene muchos Cago en todo Tío Se empieza a poner Complicada la cosa En el capítulo 3 ¿Eh? No hemos muerto Hasta el capítulo 3 A partir de ahora Ya la cosa Va para arriba Tío En dificultad Aunque estamos En modo estándar ¿Eh? En modo normal Pero todo eso Normal cuesta No es fácil Vale Al lío Otra vez esto Vale Era por la izquierda Por la derecha Era por el elevador Vale Es que no he visto Un guardado allí Tendríamos que guardar Pero no he visto ninguno Al cruzar la pasarela A ver si lo veo Tío Si no hay que hacer Este trozo otra vez Y ya me voy a venir Va a haber que comprar Arma ya Segunda arma Va a haber que comprar Wow Ese era el troleo De antes Que ya lo hemos visto Y aquí no hay un guardado Tío Antes de entrar A la zona esa Por aquí debería De haber uno ¿No? Si está lleno De guardados Esto Pero no En esta zona No creo Vale Bueno Si igual Vamos a ir a saco Vamos a por ellos Tío Por aquí Para arriba Para arriba Para la izquierda Aquí Estoy mirando Si hay cajas Ya de paso Por el suelo Eh Ahí se ha escuchado Algo como si Cogiera loot Pero no lo veo Vale De vida Como vamos Ahí Bien Tenemos un botiquín Dos botiquines más Es que va a ser jodido Cargarse a estos dos Vamos a hacer que ir a saco Cogemos la caja primero Estaba por aquí Bien Y ahora a ver si puedo Reventarlos Recarga Ahora si Coño Que antes no lo paré Ahora si Oh my Cabrón Muérete ya Molder Vaya ruido Vaya ruido que hace Tío Hasta muriendo Se hace un ruidazo Tío El monstruo Tío Claro Antes no usé El parar el tiempo Tío Lo tendría que haber usado Tío Pero bueno Es que te provoca Tanta tensión Tío Que a veces te deja Te deja nublar la mente Ni uno piensas Guardar Ahora si Guardar Vale Bien Perfecto Vamos a sobreescribir Ahí Famoso bodyblock En death space Almacén Vale Vamos a coger algún botiquín Ya pequeño Y creo que vamos a comprar La sierra trituradora Si ya se puede comprar A ver Si Sierra trituradora Lo que Hay munición De sierra trituradora O no hay Claro Es que aún nos falta El diagrama De los discos De la sierra Si Bueno La vamos a comprar De momento Son 24.700 créditos Los que tengo Así que por 8.000 Que gaste No va a pasar nada Compramos Bien Botiquín pequeño Valen 2000 pavos Voy a comprar uno Porque tenemos pocos Me voy a ir Al inventario mío Ya llevo 3 botiquines Plasma por un tubo Inflamable No lo quiero Lo voy a mover Impulsos No lo quiero Bien Y vamos a ir Con la sierra La cortadora de plasma Esta munición de plasma Y estos botiquines Yo creo que con esto Vamos a vender El sermicodutor de oro Así sacamos más pasta ¿Qué más? Bote de aire mediano Me lo voy a quedar Por si acaso ¿Puedo vender plasma también? Me quedan 2500 Tío, es pasta Vendemos El lineal Que no creo que me compre La lineal La de impulsos También la vamos a vender Sí Tenemos 23.000 créditos Ahora mismo Carga de estabilización Tenemos dos ahí Podríamos llevarnos Una por si acaso Al inventario Sí Lo voy a hacer Voy a cambiar de aquí Mover A mi inventario Porque el círculo rojo De atrás Se gasta muy rápido Tío De la energía cinética ¿Veis? Lo tenemos en rojo Otra vez Y eso No está nada bien El indicador de rojo Indica que está vacío El cargador de tu arma Vale Muy bien Perfecto ¿Qué más quería hacer yo ahora? Ah sí Mirad la segunda arma ¿Cómo la equipamos? Tío Yo he cogido la sierra Vale Está aquí Y solo la puedo equipar Desde el menú Del inventario No la puedo equipar Directamente En el gameplay En vivo Tiene que haber De alguna manera ¿No? A ver Vamos a usarla Por un momento Equipar Esto Esto es una caña Tío Mira Hay ocho discos Esto Como bien dice Su nombre Tritura Tío Tritura ¿Y de qué manera? Lo que Ah vale Sí Sí que podemos Con la cruceta Vale Claro Es que así El acceso más rápido Tío Es que si no es una locura Tienes que estar Toda la tontra No tiene sentido Mira Aquí hay algo de loot Que no lo había visto 6 de plasma Y Mira Tenemos que ir Por ese ascensor Vale Aquí no hay nada más ¿No? Que nos hayamos dejado Parece que no No Vale Pues nos vamos por aquí Seguimos la misión Que por cierto La misión A ver Aquí La misión Hemos completado Una parte de ella ¿Ves? Tenemos ya Reabastecer el motor En 2 de 2 Esa está hecha Y nos falta Activar la centrifugadora Ahora tenemos que ir Dirección centrifugadora Vale Perfecto Vamos para allá Este capítulo Este capítulo 3 Corrección de rumbo Estoy haciendo capítulo Por capítulo Y hasta acabar Capítulo No paramos Son por cierto Las 3 casi De la tarde Ya aquí en España Ahora Estamos a una hora buena De la tarde Cuidado Cuidado Mucho cuidado A la centrifugadora Allá que vamos a ir Pero Por aquí no hay nada No Pensaba que había Otro camino Estos Anuncios que hay De la De la nave Por dentro de la nave Están guapísimos También Recordatorio Descontaminación Vale Vamos por aquí Es que es como Si estuvieras Dentro de la De la nave De De alguien La Nostromo Tío Registro sonoro Aquí Tempol Acelerador de gravedad Desactivado Con 4 trillones De toneladas De roca Colgando de nuestro culo Lo necesitamos Para equilibrar la nave O los anclajes Gravitatorios Nos arrastrarán Hacia la colonia Me dirijo Hacia allí Espero arreglarlo Vale A ver si lo pueden arreglar Estos son buena gente Los que están hablando ahora No me acuerdo el nombre Pero esos están De nuestro lado Seguro No los de la uniología Esos son lo peor A ver aquí Bote de aire pequeño Vale Para cuando salimos A la zona de gravedad Cero sirven Aunque no lo vamos a hacer Servir casi seguro Lo guardaremos luego En el almacén Aquí Centrifugadora Será aquí Sala de desinfección A ver si hay algo más aquí Mejoras No podemos hacer nada Porque no tengo nodos Cargador de estabilizador 900 pavos Más créditos Y parece que no hay Mucho más Vamos a entrar aquí Y a ver lo que ocurre Cámara de desinfección Vale Nos tenemos que pegar Una duchita Para desinfectarnos Antes de nada Parece ser Sí Vamos a activarlo Activa el sistema de desinfección Cuidadito 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 Guau Guau la que se va a liar Chaval Seguro que no para venir Oigo por el techo Mira ahí hay uno Acaba de subir Y otro por la izquierda Mira la luz Que pasada Ahora ¿Dónde? ¿Dónde? Hijo de perra Se carga Hay que aguantar Hay que aguantar Hay que aguantar Hay que aguantar un tiempo Hasta que se desinfecte La zona Se descontamine Otro Bien Isaac Bien Cógele el loot Hostia Bien Vale Cuchillas Perfecto Eso sí que nos sirve Para la sierra La carga Le voy a meter El Cinemático La carga Le voy a meter la carga Ahí a tope Vale ya está Ya se ha descontaminado La zona Durante ese tiempo Estábamos expuestos Tío A las criaturas Vale Procede Procedemos Vale Más cuchillas Tío ¿Cuántas cuchillas tengo ya? A ver Ah Esto es lineal Cuchillas 12 Ya tenemos aquí Acumuladas 12 Tío En el inventario Eso es perfecto Tío Vale A la centrifugadora Buah Esta zona es enorme Me parece Tío Qué troleos Tío No vayas Tú solo O no vayas Allí tú solo Dios Cómo está esto Tío Vale aquí tenemos Loot Bien Es una ambientación Siempre lo digo Tío Es que no me canso De decirles Es que es una ambientación Tío Que pocos juegos Tienen Tío Súper bien lograda Tío Mira que criatura Ha podido hacer este agujero Tío Vamos a mirar por aquí Un momento Aunque es por allí Pero vamos a ver si hay aquí Loot o algo Por esta parte de aquí Yo quiero mirarlo siempre todo Tío Y más estos Este diseño de arte Que tiene esta nave Tío Que es una cosa de locos Tío Eh ¿Un nodo? Sí Un nodo Vale Bien Y créditos También los hemos pillado Muy bien Y ahora sí Vamos para allá Buah Qué maravilla De juego Tío Vale Nos estamos metiendo En la boca del lobo Tío Ese sonido De esa bestia Zona cero No vamos a ir Gravedad cero Creo que sí Sí Esto será gravedad cero Casi seguro No se tiene pinta Ah pues no Pues no Pues no De momento no A lo mejor ahí sí Guardamos Ahora sí que voy a guardar Por si acaso Tío No me fío un pelo Tío Es que no sé lo que va a venir ahora En cualquier momento Puedes estar muerto Tío Y hemos avanzado Un cacho bueno Eh Bote de aire mediano Vale Vale Ya voy a tope De cosas Tío A ver Sí, sí, sí Voy reventado De cosas Tío Necesitamos un almacén Como sea Tío Vale Y esto Saliendo de zona De gravedad cero Vale Ahora faltará el aire Aquí Entrando en zona De gravedad cero Eso es como polvo ¿No? Se ve como polvo Sí Sí, sí Son partículas Como de polvo Todo eso Tío Bueno Estamos en la centrifugadora Por fin Tío Hemos llegado Es una centrifugadora Como todo En esta nave Gigante Tío Esta nave Cuánto hace De distancia 20 kilómetros De largo No veas Todo lo que hay Aquí metido Tío Aquí dentro A ver Nos envía Para esa zona De allí Y aquí Hay una puerta ¿Aquí qué hay? Aquí hay como Una especie De elevador Supongo Eh Viene alguien ¿Dónde? No lo veo Tío Hostia No Ahí no están ¿Dónde coño están? No lo veo ¿Dónde están? Vamos para allí ¿Dónde coño están? Ah, vale Ahí Recarga rápido Bien ¿Esto qué es? Sierra Eh Vamos a usar la sierra Un poco Hay otro por arriba Creo Vamos a usar la sierra Un poco Para gastar también Sierras Porque hay mucho loot Aquí de sierras También A ver Ahora dice Que para allá Ahí Y ahí Ahí no puede bajar Aquí tampoco Eh A ver Ah, la plataforma Esta Vale Pero ¿Cómo me pongo yo Ahí En ese ángulo? Ahí Vale Aquí Ya estamos a los mandos De la centrifugadora Los acoplamientos de energía Deben estar conectados Para comenzar La centrifugación Deben estar conectados Los acoplamientos de energía Vale Habrá que moverlos Con Con la energía cinética Supongo Los acoplamientos Vale Es esto de aquí ¿No? Eso va allí Supongo Se ancla Y el otro Habrá que hacer lo mismo Y luego ya podremos usar La consola central Esta Vale Me imagino que es eso Vamos a Mira, aquí tenemos Estabilizadores de cinética Por si los gastamos Venga Vamos al lío Va Uno por aquí A ver si va así Yo creo que sí Creo que esto Hay que moverlo Pues no Parece que no Y de ahí Tampoco 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 Entonces Es que ahora mismo Está inutilizable Sí Pero el dibujo me marca El dibujo me marca En azul Como una palanca A la derecha A ver si eso no es Y es otra cosa Que tiene pinta A ver si ahora va O me tengo que acercar más A ver Vamos a bajar aquí A ver si puedo Ahí Ah, es aquí Vale Es que hay que bajar hasta aquí Y llegar hasta el punto Vale Perfecto Ahora sí No se mueve A lo mejor es para arriba No, no sé A ver A ver A ver A ver A ver Cómo va este rollo El grip Enable Gaution A ver si hay en otro lado Y otro Sí Claro Es que esto Habría que cogerlo Y tirarlo para acá Así que creo que es eso Ahora coño Vale, vale, vale Vamos ahí Perfecto Ah, pero no se aguanta Vale, hay que frenarlo Luego Falta un poquito más Ah, se va Hijo de perra A ver A ver No No Casi, casi, casi Casi Vale, ¿y ahora? Ahora, vale Ya le he pillado el rollo Ojo Wow Cómo mola Tío Joder Sigue vivo, ¿eh? Ahí, 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 ahí Cuchillas Cómo resisten esos, tío La madre que los parió Me ha chupado Pero no mucho Un poquito solo de vida Vamos bien Entonces Vamos al otro Tiene que haber otro módulo aquí Ay, qué cosa es eso, tío Son tentáculos Ese ruido, tío Y esto luego Escaparemos por el elevador Me imagino Vale Vale, vamos a mover este Vamos a hacer lo mismo No, 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 no No quería hacer esto Quería Quería anclarlo No me entra Ahí Se nos fue Es que me equivoqué Esa que la sierra Me voy a meter una carga Creo que tenía una carga Sí, aquí Vale Volvemos a darle Le damos aquí Ahora le damos aquí Y para dentro Ahí está Y ahora voy a coger Esta La cortadora Porque van a venir Un montón Me imagino Cuidado Vale Parece que no De momento ¿Dónde está? ¿Dónde está el cabronajo este? Míralo Toma, cabrón Vale Dame esto Bueno Vamos bien en esta zona Nos lo estamos haciendo muy bien Vale Ahora hay que volver hacia allí Vamos a tirarnos Por ahí ¿Puedo? Sí Vaya brincos Que pegáis Aquí ahí Y ahora Hacia La izquierda Vale Esa puerta Me imagino que es ahí A ver Por aquí Me envía Hacia aquí Tengo que coger Más distancia Sí, es el elevador Seguro Seguro que es aquí La carga No la tengo a tope Vamos a cargarla Antes de irnos Aquí Usando estos paneles Que son gratis ¿Esto es gratis? Dios Bien Y antes he gastado una Porque claro No he visto otra Que no fuera La de aquí arriba Allá abajo no había O eso no he visto Ahora sí Podemos activarla A ver qué pasa Energía centrífuga activada Restableciendo equilibrio Con el cargamento planetario Calidad restablecida Qué guapo Se abre Se ve el espacio Vale Hay que moverse Hay que moverse No nos podemos quedar aquí Todos pájaros Vale Arriba Estaba yo quedando ahí Mirando el paisaje Y No hay tiempo para eso Ahora para la derecha Lo estás haciendo genial Isaac El acelerador Y el giroscopio Están estabilizados No Claro Está la máquina esta Tío Vale Es verdad Claro esa máquina No sabía que daba Toda la vuelta Tío Vale vale Hay que frenarla No pasa nada Hay que frenarla Vale 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 vamos Arriba Tenemos 62 segundos Para hacer esto Esto habrá que pararlo Para poder pasar No se ha parado Hijo de perra O justo pasar No lo ves Ahora el giroscopio Están estabilizados Al cien por cien Ahora sal bien Y céntrate en el motor No se de cuanto tiempo disponemos Tenemos que frenarla seguro Esto Es que no hay otra No lo frena tío A ver si me da tiempo Es que me va a reventar No 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 Me revienta seguro No Guau Vaya reventada Lo ha pegado tío Uff No Tiene que haber otra manera Que no estoy yendo No La energía cinética Contra esta máquina No hace nada tío Tiene que haber otra manera A ver Vale vamos arriba Entrando en vacío Vamos a ver si lo hacemos esto Esta puta máquina Al centro puedo ir Porque no me van a dar En el centro A ver Pero en el centro Que consigo si voy Lo estás haciendo genial Isaac No he conseguido una mierda Rápido atrás Están estabilizados al 100% Ahora sal de ahí Y céntrate del botón No me puedo Me puedo mover hacia No sé de cuanto tiempo disponemos ¿Pero allí o algo? No, no puedo tío A ver hay algo que me estoy aquí dejando Es que no me va a dar tiempo Va muy rápido tío O abajo puedo ir No Dejarto Dejarto Eh Aire, aire, aire Tengo algo de aire Creo Vale ¿Cómo cojones hago esto tío? Tengo conectado Es activar No sé qué Vale sí Pero ¿Cómo lo activo? Si aquí me da Es que va súper rápido Es que no lo puedo parar No lo puedo estirar Vamos a palmar Hasta que no sepa cómo hacerlo Ah bueno Igual da tiempo Voy a probar A ver Vamos No creo que de tiempo ¿No? O me puedo meter aquí Ah vale Que esto está abierto cojones Ostia Y encima viene este Vale rápido Vamos No llego creo Uf Pero que me ha ido Va a morir asfixiado El pobre Isaac Pero ya lo sabemos Ahora cómo es Ya está Vale es igual Es igual Ya sé cómo va el rollo Vale Hay que ir avanzando poco a poco Tío Es que no veía la zona Está más para adentro Digamos tío Energía centrífuga activada Restableciendo el equilibrio Con el cargamento planetario Gravedad restablecida Entra Vamos para allá Rápido A ver Cuanto pase Paso yo Que más o menos La entrada es por aquella parte Ahora aquí me vendrá El meneste El cabronazo ¿No? Aquí Lo estás haciendo genial Isaac El acelerador y el giroscopio Están estabilizados al 100% Ahora sal de ahí Céntrate en el motor No sé de cuánto tiempo Dispone más Ahora pasaremos de nuevo Vamos rápido Nos volvemos a parar en esta Hostia Corre Ua chaval De lo que me ha ido Espérate Espérate un momento Ahí viene ese El gorilao Aire 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 Vale A la siguiente hay que pasar volando A ver si me da tiempo Porque aquello Eso lo frena Claro Ahí veo ese imán No sé si lo puedo usar Vale Bien Ah es ahí mismo ya Vale Vale Coge esto Vamos rápido Rápido Teoría es por aquí Vale Aquí rápido Vamos Para arriba Y ahora Rápido Rápido Ábrete Tómate el aire Caliendo de zona de vacío Ua chaval De lo que me ha ido De lo que me ha Ido Tío No me lo creo ni yo Me estaba justamente Intentando meter ahora El aire En el inventario Y me he puesto nervioso Y me he pasado de De largo Uf Joder chaval Vaya tensión Que da esto Tío Ahora vamos a guardar Porque estoy dos nervios Tío En el último momento Tío Me ha salido De la zona De Joder chaval Aquí Aquí no ganas Pa' sustos Tío Bueno Una zona menos Tío Bien Salida De la sala De control Vamos a ver Si está todo Recargado Llevamos eso 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 Y eso Vale Y he visto aquí La misión A ver Que pone ahora Reabastecer El motor La tenemos Activar La centrifugadora También Pone en marcha Manualmente El motor Vale Ahora que la nave Tiene combustible La centrifugadora Está operativa Tengo que reiniciar Los motores De la sala De motores A partir de este momento Los sistemas De navegación automática Deberían corregir Nuestra órbita Vale Vamos a ver si Podemos hacer eso Tú Aquí hay una bestia Que flipas Creo Estoy oyendo Espera Loco Hijo de puta Hola Vale Ya me acuerdo De esto Ya me acuerdo De esto Vale Hay que darle ahí Que asco Era como una especie De oruga enorme Tío Si es que me acuerdo De este bicho Si tío Vale Que fue el causante De ese agujerillo Que dije yo Vea el agujero ese Alguna criatura De estas Bestias Bestias La ha tenido que hacer Pues esa fue Por ahí se coló Joder tío Aquí no paras Esto es un Fucking no parar Tío Vale Vamos por aquí Aquí ya estuvimos ¿No? Si Creo que si Izquierda Eh Sala de desinfección Si aquí ya estuvimos Supongo que será Por aquí Ojo Están pululando Por ahí estos cabrones Es hacia la izquierda No vendrá otro ¿No? Por aquí Vale Recarga Sala de control A la izquierda Vale A la sala de control A la sala de control A elevador ¿Puedes oírme? Soy Kendra Me atacaron Corrí Y Hammond Él Desapareció Kendra ¿Dónde estás? Me alegra ver que estás vivo Y a salvo Hammond Me ha trincherado En el núcleo informático Los oigo moviéndose ahí fuera Pero Creo que no saben que estoy aquí Puedo entrar en cualquier sitio desde aquí He pirateado la raíz Y he encontrado algunos informes de la colonia Incluso antes de abrir el planeta Los colonos empezaron a experimentar Trastornos generalizados Parece tener relación con algún artefacto Que encontraron en el planeta Algo llamado La efigia La efigia Seguiré buscando Tengo tu posición Desbloquearé la puerta del almacén de combustible Desde ahí podrás llegar a la cámara del motor Perfecto Perfecto y fenomenal Kendra Kendra y Hammond Nuestros ayudantes aquí Era la tripulación de la Kellion Isaac Kendra Hammond Y habían un par más de personajes allí Pero solo estamos sobreviviendo los tres de momento Luego Nicole Que es la mujer de Isaac Que sale a la intro 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 Al principio de todo La primera secuencia Me parece que estaba Despidiéndose de Isaac En aquel vídeo Vale para allá a la izquierda Guardamos tío Madre mía que si guardamos De cabeza que guardamos No veas tío Como mola tío Es que es una tensión continua tío Estás todo el rato para aquí y para allá Susto por aquí Susto por allá Enemigos por aquí Enemigos por allá Te llaman videollamada Luego registras o no No para tío Es trepidante tío Es un ritmo frenético tío El Deep Space Y el 2 aún más Y el 3 ya Ni te cuento Aunque el 3 es ya acción pura y dura Y eso no me gusta nada Prefiero que tenga toques de terror Que lo hacen más Más loco tío Otra zona de aire tío No me jodas Vamos a ir aquí Almacén había aquí Es que no me he fijado Aquí no había un almacén Sí que hay un almacén Vamos a mirar cosas Que hay cositas que mirar A ver El aire aquel que tenía yo antes Me va a venir bien Porque esta zona que hay aquí De la nave parece ser que hay mucha Zona de gravedad cero Así que vamos a ir A la caja fuerte ¿Ves? Tenía un aire mediano Esto me lo llevo yo Me lo llevo ahora puesto Pero vamos ¿Qué más nos vamos a llevar? De aquí Un botiquín mediano A ver cuántos tengo de pequeños Solo uno Pues sí Nos vamos a llevar el mediano Vale Uno pequeño Uno mediano Semiconitor de oro Lo vamos a vender Hay que estar muy pendiente Del almacén Cada dos por tres Porque si no No avanzas En la historia bien Hay que ir siempre pendiente Cuando haga un almacén Si no se ha ido Hace mucho rato Ir Y ir mirando Todo lo que tienes Y a ver Hacer un reset Digamos del tema Aire mediano Aire mediano Llevo dos medianos Vale bien Plasma plasma Lineal no la quiero La voy a mover O la voy a vender Directamente Sí la voy a vender Impulsos también La voy a vender Cuchillas si quiero Vale Bote de aire Caja fuerte Y ya poca cosa más tenemos Lo que sí que tenemos Es pasta 31.000 créditos Eso es muy bueno Para lo que queda de aventura Vale De momento vamos a ir así Yo creo Vale bien Voy a volver a guardar Para no tener que hacer Todo esto de nuevo Si me matan Y además que no tarda Nada esto en guardar Hacer así Por aquí Y lo tenemos Joder Casi una horita Llevamos ya No más de una horita Con el capítulo 3 Tío Ya más o menos Ya es lo que dije Entre hora, hora y media Suelen durar Los capítulos de Deep Space Tenemos que estar a puntito De acabarlo El 3 Seguro Cuando lo acabemos Pararemos unos 10 minutillos Antes de seguir Por el cuarto Vale A ver aquí Que parece zona De descompresión Ábrete Ahí Wow Ostras, estamos en el exterior ¿No? Espacio exterior parece esto Wow, que pasada Chaval Lástima que no tengo tiempo Marca allí Vale, pues hay que ir Allí Wow, que bonito Todo el sonido Tío Ahora 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 Por allí Vale, aquí hay tiempo No podemos quedarnos pájaros Me estoy quedando muy pájaro ¿A dónde cojones Aquí, tío? A ver Tengo aire Por eso Os envía Hacia esa zona ¿Cuánto aire queda? A ver 27 Vale Vamos a meternos un bote Hostia puta Y ahora me viene este cabrón Aire Vale Atrás, perro Carga Ahora por ahí, tío Pero coño ¿Cómo coño entro ya a esa plataforma, tío? Es confuso el sitio este A ver ahí Vale, creo que vamos bien Ahora me marca Ahí Hostia, valla hostia Te has pegado a Isaac Y ahora me marca Ahí Pero a ver Es una locura Para llegar al sitio, tío ¿Y ahora? No, será Será ahí dentro Vale, será ahí dentro Vamos a meternos en otro bote rápido Me queda poco aire Vale Creo que es ahí, tío A ver si puedo entrar Vamos, me imagino que es aquí En esta Compuerta, ¿no? Ah, pues no, tío Pues no A ver Vamos a volver a entrar Por si acaso Si puedo A ver, no me deja No me deja, tío A ver A ver Hay que rebotar Sobre esto Aquí Voy a entrar un momento Me estoy quedando sin aire, tío Joder Es jodido Al principio esto, eh A ver A ver A ver Estructuras Vale, hemos recuperado aire Vamos A ver si la segunda Va la vencida Vale, a ver A ver, según entiendo Me marca ahí Primero me marca aquí Vale, vale Vale, métete aire Rápido Dice que rebote, dice que rebote por ahí Dice que rebote por ahí Aquí Aquí, rápido 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 Isaac Vamos Vamos que lo detenemos Guau Menos mal, chaval Vale, abre Guau ¿Qué es esto, tío? ¿De lo que coño está pasando? Guau Pasada ¿De lo que coño está pasando? Bueno, qué puta pasada Lo que acabamos de oír De oír No de ver De oír Quieren que nos quedemos locos Dentro de esta nave Jugándolo, tío Es una pasada Te mete adentro de la atmósfera Totalmente de este juego, tío Quieren que lo volvamos Taraos, tío Directamente Hoy estoy ahí ¿Este? ¿A la cabeza está muerto ya? Sí Vale Este es nuevo, este enemigo, tío Ya no me acordaba de este Tiene una inmersión bestial Este puto juego, tío Ojo ¿Esto qué es? A ver Esta puerta ¿Dónde llevará? Es que nos envía para allí ¿Y aquí qué hay? Ah, es una sala para loot Perfecto Pues lo que yo quiero Lo que yo quiero Que hemos gastado un montón de cosas Vale, créditos 1200 1200 Otro nodo Maravilloso Fenomenal Sí, ya lo sé Me he equivocado Quería ver esto Plasma ¿Qué es esto? Base de datos Registro de Ingeniería de Embers O este es que le he dado antes, ¿no? Sí, sí Le he dado sin querer Vale, crédito Eso lo leímos antes Esto es una puta locura, tío La tensión No puede conmigo O sea Me tiene loquísimo, tío A ver, por aquí Mira, esto parecen entrañas Dentro de una criatura Que estuviéramos, tío Mira, aquí no podemos correr Te frena La mierda esta de sustancia Te frena Por aquí Ascensor al nivel inferior Es una puta maravilla, tío No me cansaré de decirlo En Deep Space, tío Qué guapo, tío Es una maravilla esto Vale, a la derecha Y hacia la izquierda Y esto podremos lootear cosas, ¿no? Mira Porque pequeño, bien Parece que no hay mucho más aquí dentro ¿What? Ahora es un cadáver Seguimos por aquí Seguimos por aquí Joder, tío No ¿Dónde está eso? Ah, los pequeños, tío Hostia, perra Oh Cabrón ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No los veo, tío Buah O peor Vale Plasma Písalo Písalo Vale A la derecha Mil creditazos Derecha Para aquí Qué recuerdos, tío Que me trae esto, tío Qué pasaba, chavales Esto me huele a vos Es que sé que había algún pedazo de vos Me siento así tan bestias Tan grandes como esto ¿What? ¿Qué coño pasa? Vale, lo de la puerta Cerrado todo eso Parece que no hay luz Wow Mira este, otro ahí Este, si le partes la cabeza, creo Si se la cortas, ya está Me parece que solo es hacerle eso Joder Hostia, que no tengo cinética ahora Vale, no tengo cinética Pero tiene que haber cinética por aquí Entonces, me acabo de gastar Pero debería de haber aquí un Un dispensador de cinética, tío No me jodas Seguro Porque ya ahora no llevo en el inventario Aquí, ¿no? Bloqueo de energía activado Anular Utilizar un nodo, ¿sí? Sí, sí Así podemos entrar a esta sala Guau ¿Qué hay aquí? Créditos Cuchillas Diagrama de cuchillas de sierra Fenomenal Ya podemos crear munición de sierra O sea, sierra Plasma No lo veas, tío A tope A tope lo que hay aquí No hay nada más No Vale, no la estoy usando mucho De momento La trituradora de sierra Es que yo soy súper fan, tío De la Cortadora de plasma, tío O sea, soy un puto fan De la cortadora A ver, ¿cómo paramos esto entonces? Tío, si no tengo cinética No me jodas ¿Cómo coño voy a pasar? No tengo ninguna de esto de cinética, ¿no? No sé si había otra manera de recuperar del almacén algo Que sonaba algo eso, pero no Igual hay que subir arriba el elevador y abrir a cinética arriba, ¿no? A ver Vamos a mirarlo A ver aquí si hay cinética en algún sitio De la pared Hostia Aquí te hacen un camino cortado Y si no hay que ir a un almacén y coger cinética Es que no podemos avanzar sin esa puerta abierta Aquí no había nada más A ver Pues no, porque aquí no hay nada y no me deja avanzar por aquí, tío Pues me envía para allí Bueno, a ver aquí Voy a otro nivel No sé, camino es ese Pero es que necesitamos como sea cinética Si no, no puedo pasar por aquí a puerta Por eso tenemos que volver por nuestros pasos A ver si por aquí hay algo Ah, vale, este era el momento aquel Todo bestia El sonido Que ha sido increíble eso, tío Y este elevador, ¿dónde coño va? Este elevador es el que hemos cogido ahora O era otro Esto confunde muchísimo, tío El escenario ahora A ver Aquí estuvimos Que hay cosas para coger Mira, aquí había un nodo que cogimos Bueno, primer momento que me encallo de verdad, eh Tenía que haber algún momento en el que me encallara Y ha sido por quedarme sin energía cinética, tío No ha sido por otra cosa En la zona esta del ruido no había ningún almacén al llegar Ni nada, a ver Creo que no, no Aquí no había nada No No No, porque por ahí ya te vas a la zona de gravedad cero Ahí te vas a la zona de gravedad cero Y no hay nada más Ahí hemos dicho que no hay nada Y aquí teníamos esta habitación Que creo que la miré Eh, 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 eh Igual no la miré Igual no la miré Mira, perdón, te Plasma, sonoro, un registro Y a ver si hay algo más importante Aquí Dame cinética, tío No, tío Quiero cinética Que no puedo avanzar sino por ahí Bueno, a ver qué dicen aquí Con el registro sonoro Aquí, Temple Que le den al motor No puedo reiniciarlo solo Y con toda la mierda que está pasando Es obvio que es un sabotaje Me dirijo al puente Debo encontrar a Elizabeth Y sacarla de esta nave No es segura Elizabeth ¿Quién será Elizabeth? ¿Su mujer? O una compañera simplemente Vale, aquí tampoco, tío A ver cómo lo hacemos Esa mierda O por aquí Bajamos Esa izquierda Sí, pero es que Necesito cinética, tío Sigo pesado y regre con eso No es que esa puerta Si no, ¿cómo la pasamos? Imposible, tío Es por aquí, ¿no? Sí Vale ¿Ves esa puerta, tío? ¿Cómo coño voy a pasar, tío? Me va a destrozar Es que me van a reventar, tío O igual Lo he hecho mal Y tengo que morir ahí Y volver a hacerlo Y aquí no hay nada De cinética tampoco Y me extraña, tío Que no hubiera un módulo de cinética Por aquí cerca, tío Vale, yo no puedo coger De ninguna manera ahora No, no hay otra manera De hacerlo, tío No, 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 no Como hacen Aire, estabilizador Hay un estabilizador ahí Claro, tenemos un estabilizador ahí Pero hay que cruzar por esta puerta Que ahora no podemos pasar Estamos aquí Y cruzando esta puerta A la derecha Para arriba Pasamos Pero ahí delante Hay un estabilizador Pero claro ¿Cómo cojones pasa? Me va a reventar la puerta esa Ese es el problema Si me mata Me mata, tú Es lo que hay Es que no podía, tío Sin cinética no puedo pasar, tío Que embrollo, chaval A ver ahora si puedo cogerla No Pues me deja aquí y no llevo Me cago en su madre Y aquí no llevaba, ¿no? No, no, no Qué va, tío Qué va, qué va, qué va, qué va Me marca Vale, no, no, no Espérate, espérate Me marca que hay un estabilizador Estabilizador a la derecha, tío Lo he mirado mal, creo Yo estoy enfocado a esta puerta Se supone A ver, un momento Si me enfoco Esa no se puede En teoría me marca que por aquí Hay un estabilizador A ver Sí, sí, sí Ahora sí que hay uno De puta madre Empezando la puerta Empezando la puerta Del estabilizador Se supone que está aquí Pero antes no estaba, tío Estoy flipando O lo he cogido O lo he gastado Y ahora me lo dan Mira Estaba aquí Y no lo he visto Me cago en todo, tío Joder, chaval ¿Cómo se me ha pasado, tío? Esta sala, macho Tenemos una carga Y encima Está aquí Esto quería yo, tío Esto, la máquina, tío Esto quería yo Joder, macho Pero no la he visto Esta puta sala, tío Mira que hemos dado vueltas Hostia Era una trampa, tío Qué bueno O sea Hay cajas Hay cajas Que son trampa También Eso no me acordaba, tío Te salen bichos, tío Los pequeños Qué guay, chaval Vale, pues ya está Por fin, coño Ya lo tenemos Vamos por aquí Y ahora sí que la puedo Parar la puerta Claro, pero yo como que No me metí por ahí antes Qué coño hice, tío Me subí por el elevador O me metí por ahí No sé qué hice Entonces Bueno, da igual Total, ya lo tenemos Ahora, coño Vale, perfecto Wow, mira Así vienen Esto se lanzaba Ahí Perfecto Las pequeñas, tío Las pequeñas con la sierra Ya verás Wow Una pancada Buenísimo Con la sierra Estos pequeñitos Te los comes, tío Claro Tiene una utilidad Que te cagas la sierra Para esos, tío O sea Es el arma Para esos enemigos Para los Para esa especie de arañas Que dan mucho por culo, tío Vale Volvemos a esta Que me encanta La de plasma No veas con el capítulo 3 Se nota que ya sube el nivel de dificultad Y todo se tensiona mucho más aún, eh, tío Se está haciendo Bastante duro este capítulo Acceso al control del motor Alerta Calor extremo Vale, vamos a guardar Venga, Lince, brother Que aproveche Que aproveche, crack Vamos aquí A darle aquí Guardamos Madre mía Tiene que guardar Pero ya Son las tres y media De la tarde Y no sé lo que quedará Pero vamos a parar Vamos a parar ya Porque no veas con el capítulo 3 Se está haciendo larguísimo Vamos a parar un momento Dejamos aquí a Isaac Y seguimos en nada, ¿vale? Hasta ahora Y seguimos en nada, ¿vale?